Aparentemente el grupo Clarín, es decir, justamente lo dijo Aranda ayer, se benefició vendiendo una acción que valía X, la terminó vendiendo a X más 100, así que tuvo un beneficio monetario enorme. Los bancos que cobran su comisión, obviamente, cuanto mayor es el precio de la acción con una comisión más alta, obviamente no es lo mismo vender una empresa en 100 millones de dólares que venderla en 1.000 millones de dólares con respecto a comisiones. Y las FJP, nada, no se benefician, es decir, la FJP al revés, se perjudicó, pero el administrador le daba lo mismo. Es decir, ahí habría que ver, obrando, es decir, pensando sanamente, no se benefició en nada, habría que analizar un poco más. En los 90 fue famoso el caso de las FJP que cobraban coimas de los bancos para comprar lo que los bancos querían. Digamos que es la punta del iceberg, ¿no es cierto? Porque si ahora pueden encontrar la Unión de Información Financiera, que dicho sea de paso, la primera vez que está trabajando en serio y todo el mundo la critica, claro, la critica porque está investigando al sector, es decir, se equivocó de sector a quien investigar desde el punto de vista del establishment, ¿no es cierto? Tenía que estar investigando a otros, no a ellos justamente. En función de la declaración jurada de la AFIP de Aranda, imagino que puede llegar a alcanzar al resto de los accionistas. Y si realmente hubo un fraude, como mínimo, reclamarles el dinero que se llevara a un producto del fraude. ¿Hay una estimación del monto en el que se pueden haber perjudicado las AFJP y por lo tanto sus afiliados en la operación Clarín? Más de 250 millones de dólares. Además hay otra gran mentira, porque la acción salió en 38 pesos y hoy vale 10, llegó a valer 3 o 4. Pero ¿qué pasa? Vos mirás, cuando uno mira un precio de una acción, hay que ver el volumen diario. El volumen diario es de, como mucho, 100.000 dólares. ¿Qué pasa? Si hoy las AFJP salen a vender los millones de acciones de Clarín que tienen por la simple ley de oferta y demanda, no la van a poder vender en 12. La tendrán vendiendo en 0,01, por lo cual el perjuicio va a ser mucho mayor todavía. Por el momento, según lo que presentó la UIF, es Arianda y Pagliaro. Habría que ver con los dos principales, que son obviamente Mañeto y Ernestina de Noble. La ley penal por delitos contra las AFJP sigue vigente. Le cabe de una prisión de 5 a 10 años, por lo cual no es escarcelable. Es decir, si yo, dueño de un grupo multimedio, la ley comprueba que cometí un fraude a un fondo de AFJP, no solamente tengo que pagar el dinero, obviamente, producto del fraude, además que me cabe como mínimo 5 años de prisión. ¿Está en toda la oposición con respecto al presupuesto preocupados por el 82% móvil? Sí, el 82% móvil no. Nadie se preocupó por esta causa, que capaz que si se buscara todos los fraudes cometidos en perjuicio de los fondos estos, capaz que se le podría pagar el 120% móvil a los jubilados, no el 82% como piden. Sin embargo, esto hasta les cabe el delito de encubrimiento a los funcionarios públicos por no avanzar en una investigación como esta.